Y los directores de entrenamiento de los idols del K-Pop explican por qué los talentos de Jimin de BTS son tan impresionantes. Juntos, la directora en jefe de Stella y el director Junjin He han estado ayudando a entrenar a idols en Baile Boss en MU Academy durante años. A lo largo de los años han entrenado a algunas estrellas de las más importantes de la actualidad, incluidos los miembros de Wiener, Stray Kids, Monsta X, Oh My Girl, Momoland, Promise Night y más. Naturalmente eso los hace bastante buenos para detectar a las estrellas más talentosas de todos. En una nueva entrevista con Doyuram, la pareja habló sobre las habilidades de Jimin de BTS. Cuando se le preguntó qué grupo idol en estos días le hizo pensar, wow, son buenos, Junjin ha nombrado a BTS de inmediato. Jun explicó que si bien muchos grupos bien equipados tienen miembros que son buenos en una habilidad individual, los miembros de BTS son realmente hábiles en todos los aspectos. El grupo más hábil que me viene en mente es BTS. Definitivamente son realmente hábiles. En cuanto al miembro específico con los talentos más importantes de BTS, Stella eligió nada más y nada menos que Jimin. Creo que Jimin en particular tiene una voz muy especial, dice el director en jefe. Además de eso explicó que él es particularmente hábil cantando las letras de BTS en una manera que las hace resonar en los oyentes. Tiene un gran sentido común en ese sentido. Stella continuó diciendo que Jimin sabe cómo hacer que el público se vuelva loco cuando mira la cámara o controla su respiración durante una actuación. Algo con lo que todo ARMY puede estar de acuerdo. Si bien los fanáticos saben desde hace mucho tiempo que Jimin es increíblemente talentoso, definitivamente significa mucho escuchar de parte del personal con tanta experiencia en la industria del K-pop.